Hola amigos de MXN Onboard, ya hemos acabado aquí el sábado en Qatar y la verdad es que me fue bastante bien, pude acabar cuarto en la semana de clasificación y bastante contento, buen ritmo, buenas sensaciones y muy motivado para mañana. La salida hoy fue bastante buena, hice primero o segundo, no estoy muy bien y en las tres primeras curvas me adelantaron tres, iba cuarto en las tres primeras vueltas y al final, bueno, sí, me pasó, volví a pasar a Bernardini que iba adelante, así que acabé cuarto. Me sentí muy bien, sobre todo en las primeras vueltas y yo creo que me cortaron un poquito el ritmo los de delante, así que después me costó bastante volver a cómo iba al principio, pero contento y muy motivado porque, bueno, hacer cuarto en la semana de clasificación y la primera carrera del campeonato está bastante bien, así que quedan muchas por delante y espero darlo todo mañana. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!